A continuación presentamos El Rincón de Fernando Chowman, un espacio de conversación amena y grata junto a la compañía musical de su animador e invitados. Con ustedes, Fernando Chowman. Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a las pantallas de Canal 8 de Los Auses TV. Nuestro segundo programa, El Rincón de Fernando Chowman. Estamos muy felices, estamos muy contentos con esa tremenda sintonía que nos brindaron en el primer capítulo. Espero que hoy día no sea la excepción, un programa distinto, diferente a través de este canal que llega a toda la comunidad saucina y por supuesto a la gente que vive a los alrededores de nuestro querido pueblo de Los Auses. Mis queridos amigos, hoy día vamos a tener entrevistas, vamos a cantar, tenemos dos magníficos invitados y la verdad es que vamos a tocar un tema muy sensible, que tenemos la obligación de abordar lo que es la educación. Así es que vamos a hablar de eso y mucho más del humano y lo divino aquí en El Rincón de Fernando Chowman. Para comenzar, quiero hacer un tema ya que vamos a hablar de los niños. Yo tengo mi propia niña bonita, así que yo quiero empezar esta noche este programa con una hermosa canción que ustedes ya saben a quién pertenece, al gran Luchito Barrio. Y vamos a cantarla dedicada a todos los niños, especialmente a las niñas de mi pueblo y a la mía, por supuesto. Así que esta canción, con todo cariño, suena así. Yo creo que a todos los hombres les debe pasar lo mismo, que cuando van a ser padres quisieran tener un niño. Luego te nace una niña, sufres una decepción, y después la quieres tanto, que hasta cambias de opinión. Es mi niña bonita, es mi niña bonita, con su carita de rosa, es mi niña bonita, cada día más preciosa. Ay, es mi niña bonita, hecha de narco y clavel, es mi niña bonita, es mi niña bonita. Cuando la llegue a querer, si un día se casa mi niña, vestida de blanco arminio, recordaré que soñaba, con que al nacer fuera un niño. Por eso rezo y le pido, al señor del gran poder, que al hombre que se la lleve, la sepa siempre querer. Cantamos en la casa. Es mi niña bonita, es mi niña bonita, es mi niña bonita, hecha de narco y clavel, es mi niña bonita. Es mi niña bonita, cuánto la llegue a querer, mi niña bonita. Frente, como ya lo he dicho en varias ocasiones. El rincón de Fernando Schoeman. Amigos, vamos a este video y ya volvemos con nuestro primer invitado de la noche. Le va a parecer como si le describiera un sketch humorístico, un chiste, pero cuando uno ve imágenes de personas obligadas a subirse al techo de sus casas, y especialmente jóvenes, para conseguir mejor internet y así poder estudiar online, créame que es parte de una realidad. Es la que están viviendo alumnos en zonas rurales que tienen muy mala conectividad y que hacen esfuerzos de toda índole para poder sacar adelante sus carreras universitarias. La brecha digital, que se acentúa todavía más en medio de la pandemia, donde las clases presenciales, como sabemos, están suspendidas. ¿Cómo lo están haciendo, especialmente quienes tienen dificultades de acceso? Lo vamos a ver en el reportaje de Carolina Acuña y Josefina Explot. Hola, soy María Francisca, soy estudiante de Derecho de la Universidad de Tarapacá, pero vivo en Victoria, en la novena región de Chile, y yo no tengo conectividad. Hola, mi nombre es Cecilia, soy estudiante de último año de servicio social. Cuando tengo clases vía online, tengo que salir afuera. Y tengo que subirme al techo de mi casa. Muchos no creerán, pero es cierto. Eso lo hago tres veces a la semana y cada una hora. Acá no hay nada, nada de señal. De hecho, hasta a veces me enmarcan roaming, pero acá, o sea, en todo el espacio del antejardín, me agarra una línea, que es la señal que sale una E, pero arriba del techo agarro 4G. Esto es lo que tengo que hacer para mis clases. No les preguntaron si tenían o no acceso a internet, tampoco si contaban con algún dispositivo para conectarse. Solo les dijeron que hasta nuevo aviso, las clases serían online, y entendieron que tienen que arreglárselas, como sea, para poder cumplir y no perder su plata ni el semestre. Con mi celular tengo que compartirle datos al computador. Ahora tengo clases como en 15 minutos. Llego siempre un poco antes, por si acaso. Dependo mucho de la batería de mi computador y dependo también del internet de los datos de mi celular, porque yo no tengo plan. Yo voy recargando y con eso voy comprando datos para tener clases. Ahora voy a subir en el ascensor, como les comentaba hoy a mis compañeros que este era mi ascensor. A 45 minutos de Osorno, Cecilia aprovecha que no llueve para subir al techo e intentar seguir una clase. Las tiene tres veces a la semana durante una hora, y como si no tuviera todo lo suficiente cuesta arriba, además depende del clima. Esta es mi sala de estudio, como les digo yo, acá arriba es mi techo. Y ahí yo me subo a buscar la conexión a internet. En estos momentos no tengo conexión. Como les mencioné, mi conexión llega a ratos nomás. Entonces, este es mi gran problema con la señal de internet de la compañía que tengo yo que movistar. Es la única que tiene señal acá. Que tiene un poco más de señal acá. Terminaron las clases. He estado toda la mañana aquí al sol. A veces estoy en la lluvia. Y a veces también tengo clases en la noche, hasta las 7 y media, cuando ya se está oscureciendo. Hace mucho frío, la temperatura baja mucho. Pero esto es lo que tengo que hacer, porque no tengo otra opción. Porque no hay conectividad acá. Porque es algo que se asume que todos tenemos internet cuando no es así. Es cierto que nadie esperaba una pandemia, pero sí es un hecho que el acceso a internet es hoy un insumo básico para educarse. Y ocurre que en estos tiempos de cuarentena es también una cuestión de equidad. En el caso de pandemia, no queremos que esto se genere mayor inequidad educativa. Desde esa perspectiva, no para si sería positivo que se entreguen aportes, por ejemplo, las empresas de telecomunicaciones, poder apoyar con conectividad, liberar el uso de datos en los planes, o que esos gastos, digamos, no se carguen en los planes de los estudiantes, de modo tal que puedan acceder a la información de los estudios a través de educación online. ¿Cuándo se puede dar una solución a estos estudiantes que tienen que subirse al techo para poder captar internet? No somos dueños de la infraestructura telecomunicaciones. Entonces, tenemos por regulación exigir buena conectividad. Hemos estado haciendo cargos, incluso estos días, si no se ha visto a casi todas las empresas, por mal servicio, por entregar velocidad que no corresponde a otras, por también no tener las plataformas de atención al cliente correspondientes. O sea, estamos trabajando de muchas maneras porque entendemos que las telecomunicaciones, en el minuto que estamos, son críticas. No puedo visualizar las clases y no puedo escuchar a los profesores. Muchas veces se escucha todo cortado, escucho a media. Y a veces hay, claro, obvio que la aplicación queda las clases grabadas, sí, pero para verlas, igual necesito internet. Estas son mis clases, se escuchan súper mal. Cuando hay conexión, están pasando listas. ¿Quién no está? Así. ¿Ros? ¿Sos? Así se escucha. Según la subtel, se está trabajando para mejorar la conectividad en zonas rurales. Lo más importante es la solicitud reiterada y expresa a las empresas de telecomunicaciones de aumentar la calidad del internet en aquellas zonas apartadas en que deben entregar el servicio a cambio de la concesión gratuita de banda ancha del Estado. Sin embargo, ninguna de estas conversaciones con las empresas agrupadas en Atelmo han dado resultado. Pedimos una entrevista con la Asociación de Telefonía Móvil, pero hasta el cierre de este reportaje no recibíamos respuesta. Entel sí responde por la baja conectividad de María Francisca. Es que nuestra red está diseñada para patrones de uso distintos de los que se han dado en esta situación de coronavirus. En esta semana lo que hemos visto también es un incremento en el uso de la red y por lo tanto hoy día tiene una mayor demanda que la hace estar más exigida. Sin perjuicio de ello, nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios y posibles para poder garantizar el mejor de los servicios. Entonces, este es mi gran problema con la señal de internet de la compañía que tengo yo que movilizar. En el caso de Cecilia, Movistar aseguró a través de un comunicado que no tienen cobertura directa en la localidad de Chanchán, que están trabajando por ampliar su red en zonas rurales y que es responsabilidad de los clientes asegurarse que exista buena señal antes de contratar un servicio. Estamos mejorando, pero entiendo también que a esas niñas, estudiantes, estas explicaciones no les sirven si no son inmediatas. Lo entiendo, me duele y estamos de verdad trabajando a todas máquinas. Bueno, ahora voy a bajar nomás porque no tengo conexión, así que yo creo que más tarde, cuando haya un poco más de señal, veré mis clases, si es que se pueden ver. Hay aquí estas cosas de todas las semanas, travesas, bajar en las caseras, grabar mis cosas, cuidado, travesas. Y allá abajo está mi mascota, que él me espera siempre cuando yo bajo. Y esa es la realidad acá en el sur de Chile. Si no es la falta de señal, es la lluvia incesante del sur. María Francisca y Cecilia arriesgan su integridad física para seguir estudiando. Por eso, si no reciben la educación que por tanto esfuerzo merecen, ya no está en sus manos. Y ya estamos de vuelta acá en las pantallas de Canal 8 de Los Sauces TV. Acabamos de ver ese video muy emotivo. Es una realidad, es una triste realidad que viven muchos estudiantes, principalmente del sector rural. Así es que vamos a hablar de eso. Hoy día tenemos un magnífico invitado, un amigo personal y un tremendo docente de acá de la Escuela E77 de Los Sauces. Voy a poner acá muy cómodo yo y le vamos a dar la bienvenida esta noche de día miércoles a don Benjamín Hernández Saldías. ¿Cómo estás, Benjamín? ¿Cómo te ha tratado la vida? ¿Cómo estás tú? Primero que todo, darte los... Con el micrófono, por favor. Primero que todo, darte los agradecimientos por la invitación. A tu pregunta, fíjate que adiós, gracias, salud, bien. Ánimo, también bien. Bien, pero como todos en estos momentos, pasando por esta crisis, la incertidumbre que es lo que a uno lo va matando un poco, de no saber qué es lo que se viene en el futuro. Pero bien, a Dios, gracias. Así que aquí a gusto para poder sostener este diálogo contigo. El placer es inmenso y totalmente mío, mi querido amigo. Tantos años que nos une nuestra amistad. Digamos que de toda una vida somos ausinos netos. En nuestro carnet de entidad, dice los sauces, ¿o no? Así es. Dice los sauces. Con nuestro, mi querido amigo, Benjamín Camín, para mí, nos conocemos una montonera de años, partimos en un grupo juvenil de la Iglesia Católica, nos ha ligado la música, pero hoy día yo lo traigo para hablar, vamos a hablar de lo humano y lo divino, pero hoy día para tocar un tema bien serio que tiene que ver con la educación, que tiene que ver principalmente con los niños, principalmente los niños de escuela básica, ¿cómo se está llevando a cabo, cómo se está enfrentando la docencia, el profesorado, cómo lo hacen? Ustedes trabajan desde su casa, tengo entendido que también hay guías temáticas escolares, no sé, por favor, quiero saber de eso, cuéntame, o cuéntale a todos nuestros auditores, perdón, a nuestros televidentes acá de Canal 8, ¿cómo se está llevando a cabo eso? Mira, Fernando, la verdad es que ninguno de nosotros estaba preparado para esto, ya, ha sido algo que hemos ido aprendiendo en el camino. Ha sido bastante complicado, ya, porque así como los niños han tenido que aprender, nosotros de igual manera. Me recuerdo perfectamente el día 16 de marzo, cuando se nos comunicó que no podíamos volver a hacer clases, pero que íbamos a estar, digamos, dentro de unas dos semanas volviendo a clases. La verdad es que ahí en ese momento nos abocamos, yo voy a contar un poco la experiencia que tengo como profesor de la escuela de 77, porque no manejo mayormente la información con respecto a los otros establecimientos educacionales. Aunque de repente nos comunicamos entre diferentes profesores, asistentes de la educación, igual uno sabe un poco, pero tengo la propiedad, digamos, como para poder conversar sobre lo que estamos haciendo en nuestro establecimiento. Bueno, entregamos guía para ser trabajada en forma remota, pero después nos fuimos dando cuenta de que esto se iba prolongando, se iba prolongando, y ahí uno tiene que ser bastante creativo. Hemos ido utilizando también las redes sociales, hemos ido haciendo videos a través de llamadas, a través de mensajes de texto, videos, llamadas, así que tratando de hacer lo más entretenido posible y también no recargando a nuestros estudiantes, porque también estamos ciertos de que los padres no tienen muchas veces la preparación pedagógica, pueden tener todos los conocimientos, pero no tienen por qué tener la preparación pedagógica que tenemos nosotros los profesores para poder enseñar y entregar, digamos, estos objetivos de aprendizaje. Así que ha sido una experiencia que todavía estamos aprendiendo y yo creo que vamos a seguir aprendiendo en este proceso que, como te decía anteriormente, la incertidumbre es lo que nos está realmente preocupando más, porque no sabemos qué es lo que se nos viene más adelante. Bueno, incertidumbre es la palabra justa, creo, necesaria, creo que es lo único que invade y rodea la mente de los profesores, de los niños y de toda la comunidad en general. Ahora, ¿cuándo crees tú así, no sé, por decir algo, ¿irán a haber clases este año realmente? ¿Irán a asistir los niños a las aulas en los últimos meses? ¿O simplemente, derechamente, crees tú que clases no va a haber? Te voy a decir no lo que yo creo, voy a decir un poco de lo que yo me he enterado a través de la prensa, yo soy un nacido persona que está, mira, yo me aprendo todas las noticias, porque creo que uno debe estar informado. Bueno, lo que dicen nuestras autoridades es que el año escolar no se perderá, por lo tanto, a través del Ministerio se está trabajando para poder priorizar objetivos de aprendizaje, que es todo el currículum que a nosotros nos rige a toda la educación de Chile. ¿Qué es lo que significa la priorización de estos objetivos de aprendizaje? Significa cómo estrujar, ya, esta cantidad, voy a decir, por ejemplo, en historia, en sexto año, yo tengo que trabajar 24 objetivos de aprendizaje. De esos 24 objetivos, en esta priorización, se pueden dejar apenas unos 10. ¿Qué significa eso? No es cierto que hay que dejar objetivos que sean integradores, objetivos, no es cierto, que sean imprescindibles y objetivos que sean significativos. Imprescindible significa que yo tengo que tomar aquellos objetivos que son la base, la base para que puedan lograr los estudiantes todos los otros objetivos, ¿ya? pero no necesariamente tengo que tomar los otros. Así que, estamos trabajando en ello, por mí, ojalá que no perdamos el año académico, también se dijo que no habría remitencia, así que, bueno, los profesores estamos trabajando para ello, ¿cuándo se va a volver a clase? No tengo la menor idea, porque vuelvo a reiterar el concepto, la incertidumbre. Más claro, echarle agua, la verdad, las cosas que fue muy acertado a invitarte, porque tú sí conoces el tema, como docente, y como también, voy a decir algo, como la gente te quiere, como los niños te aprecian, tuve el gusto de estar un tiempo ahí en la Escuela 77, y estás muy bien catalogado junto a otros maestros, y la verdad, las cosas que, para mí, como dije, es un honor, no quiero que suene cliché esto, tenerte acá, y te quiero preguntar también acerca de la entrega de vibres, de canasta que le están haciendo, porque tengo entendido que el gobierno le está entregando estos alimentos, estas canastas, a los colegios subvencionados y particular subvencionados. En la 77, ¿ha sido así? Sí, este es un programa de la Junaep que entrega la alimentación a todos los establecimientos educacionales de Chile, y, por supuesto, la Junaep no ha dejado de hacer entrega de este alimento a cada niño. A través de canastas, nuestro establecimiento estuvo entregando ayer y hoy día algunos apoderados, ¿no es cierto?, que no pudieron llegar, se le han estado haciendo entrega de estos alimentos. En lo particular, como establecimiento educacional, nosotros también hemos estado abordando esta problemática tan grande, ¿no es cierto?, que significa el concepto hambre, ¿ya?, porque los establecimientos educacionales no solo encontramos o no solo, perdón, entregamos la guía y la orientación hacia nuevos aprendizajes, sino que también nosotros abordamos toda una parte social y que yo entendía en gran medida, digamos, cuando las autoridades educacionales tienen ese deseo de que se vuelva a clase, porque es abordar la otra parte de los establecimientos educacionales que es la parte social. Nosotros sabemos, conocemos nuestras realidades, conocemos a nivel nacional y, bueno, no decirlo a nivel mundial, en otros países, mucho más que en nuestro país, que hay niños que van a la escuela a comer, ¿ya?, entonces, se están entregando ellos y, como decía, nosotros como profesores y asistentes de la educación también hemos hecho nuestro aporte de nuestro bolsillo para armar cajas y entregárselas a nuestros estudiantes. Eso en realidad merece un aplauso, eso se llama empatía, es lo que le pedimos a toda la gente de Los Sauces, bueno, esto es a nivel nacional y mundial, pero principalmente en nuestra comuna ya que estamos nosotros, por supuesto, en un canal local, en un canal municipal que es Canal 8 Los Sauces TV, de ser empáticos, de poder, nosotros acá sabemos, los conocemos, todos los conocemos y sabemos quiénes son los que necesitan más, quiénes son los que la gente realmente de escasos recursos. tenemos la fortuna de no tener a lo mejor campamentos como en Santiago, tanta pobreza como en otros lados porque acá estamos en una tierra bendita donde podemos ir al campo, no sé, la gente va de cacería, alguna cosa, a pescar, de alguna manera podemos paliar esto y lo que está haciendo el profesor a manera, a modo personal, digamos, es realmente espectacular. Ahora también hay otra problemática que es el problema de conectividad. No todos tienen acceso a internet, sobre todo en el sector rural. ¿Cómo se maneja esa parte? Tú que fuiste profesor rural, ya quiero también que me cuentes acerca de esto, de eso, digamos, pero ¿cómo se aborda eso? ¿Cómo hay? En los colegios rurales hay sistemas de computación, todos los establecimientos de los Sauces lo tienen, ¿cómo pueden ir a estudiar los niños? ¿Cómo pueden bajar? Porque hay canales que están encargados de entregar clases virtuales y otras guías que tampoco las hacen llegar de manera, digamos, física, tangente, sino que a través de un correo electrónico o directamente en vivo y en directo con esos enlaces que tú mismo me contabas, ¿cómo lo hace esa gente del campo que no tiene esos recursos? ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Hay alguna, la municipalidad en este caso como, como, el sostenedor, perdón, gracias, el sostenedor, me imagino que tendrán algún grupo, alguna comisión de poder llegar al sector rural? Esa es mi pregunta, en realidad. Bueno, la verdad es que cuando yo trabajé durante 12 años en el sector rural, yo trabajé en aquellos años en que teníamos que llegar a patitas a nuestros establecimientos educacionales, no había locomoción porque los caminos no te lo permitían, así que muy diferente a la realidad de hoy día. Pero la realidad de la conectividad en realidad deja, hay un trecho muy grande entre el sector rural y el sector urbano de nuestra comuna y de todo nuestro territorio. Mira, para aquellas personas, nosotros como establecimiento educacional aplicamos una encuesta a todos nuestros apoderados. Se aplicó una encuesta a través de llamadas, ¿no es cierto?, de mensajes de texto preguntando quiénes tenían conectividad y a través de qué forma, a través, ¿no es cierto?, de notebook o a través de whatsapp, de diferentes formas. Y por lo tanto, nosotros sabemos quiénes tienen conectividad y quiénes no. Y con aquellos que no lo tienen, nosotros nos encargamos de hacer llegar en forma física las guías de trabajo para que sean respondidas. También hay personal asistente de la educación profesionales que están realizando este trabajo y van directamente a las casas en los sectores rurales a entregar y posteriormente a recibir esta información. Hay un trabajo bastante significativo que están realizando la dupla psicosocial que es la psicóloga con nuestra trabajadora social en que van a las diferentes casas a contatar si hay qué tipo de necesidad ya sea psicológica o también de la otra parte que estábamos conversando anteriormente. Así que hemos estado realizando un trabajo bien integrador. La verdad es que quedó pero clarísimo yo esta primera parte de la entrevista precisamente quería hablar de un tema ahí al hueso. Un tema que es contingencia que es la educación y por supuesto los niños de nuestra querida comuna. Ahora, los niños de educación superior también, bueno, ese es otro plano. seguramente los niños de educación superior tienen más accesos para conectividad, para poder llevar a cabo sus guías, sus mallas curriculares, perdón, sus mallas que le entregan la universidad. La verdad, Benjamín, que ahora yo de a poco a poco te voy a introducir en la otra parte. Yo quería hablar de todo contigo y me quiero relajar, me quiero soltar de nuestra amistad, de principalmente la música que nos ha unido durante todos estos años, de hecho, cualquier cantidad de locuras hacíamos en aquellos años con una guitarra, siempre cantando, siempre participando en festivales. Tenemos varias anécdotas, hay una que por ahí cuando estábamos en Conturma andábamos, me acuerdo que andábamos paseando en la Nalwe, porque eran típicos los paseos a la Nalwe, y ahí me acuerdo que escuchamos que había un festival en Conturma y dijimos vamos Camil, vamos a participar y partimos a participar a Conturma al festival. Me acuerdo que tú cantaste una canción que yo, mira, yo inicié el primer capítulo, el primer programa con una canción que se llama Pueblo Mío o ¿Qué Será? de José Feliciano que el año 1972 por cierto ganó el festival de Benidorm con esa canción y tú de esa vez la cantaste muy bien pero nos pasamos con mucha con mucha gloria digamos el festival estaba más arreglado que una cabeza de chancho ¿Qué tal? ¿Te acuerdas tú de eso? Sí, bueno, ya aquí salí un poco de la parte seria ¿Ya? Sí, o sea, muy bonito recuerdo Fernando claro estábamos en la playa en el lago de la Nalwe en Playa Blanca ¿Ya? En ese entonces cuando en la playa estaba permitido hacer fogate y todo nosotros acá con un par de amigos nos íbamos y estábamos prácticamente un mes o un mes y medio por allá y se dijo que había un festival y en eso entonces bueno cantábamos yo también yo también le hacía un poco más al canto ahora ya estoy retirado de las pistas y fuimos a cantar pues fuimos nos inscribimos me acuerdo que en esa oportunidad tuvimos que hasta ahora por mí tuvimos que conseguirme hasta ropa con unos amigos que tenía en conturmo porque cuando andábamos en onda de verano y no nos íbamos a presentar así en el festival y claro canté que será de José Feliciano no nos fue bien pero lo pasamos bien lo pasamos bien en realidad fue una anécdota porque yo con los hermanos Sepúlveda que eran de Purén también me tuve en ese tiempo tú sabés que yo era flaquito porque la gente hay gente que me conoce ahora que dice chuta pero en ese entonces me quedaba buena cualquier ropa y me acuerdo que me puse y tuvimos que devolvernos disculpa Fernando y tuvimos que devolvernos caminándose a pie porque bueno nosotros no íbamos de aquí en los buses en los buses se puede decir porque ya no en los buses y bueno allá para poder movernos era caminarnos así que nos tuvimos que volver como a las 3 4 de la mañana pero comandábamos un grupo y allá teníamos también amigos en el lago así que era un grupo bastante que nos aplaudieron harto nos aplaudieron harto que eran todos nuestros amigos y aparte y aparte y aparte de eso que un paseo al lago a la nargue sin un melón con vino no era no era paseo yo me acuerdo que nos comprábamos un melón y 40 litros de vino oye los primeros melonazos bueno pero ya cuando le sacáis tanto así levantáis el melón para decirle salud al otro y lo veías para el otro lado no me acuerdo no te acuerdas de eso no me acuerdo la verdad la verdad es que fueron momentos lindos vividos bueno ahora vamos a hacerte una pregunta también relacionada pero un poquito a modo ya más suelto ¿cuántos años en la docencia Camín? ¿cuántos años hay de profesor? se me va a caer el carnet aquí llevo 36 años de docencia 36 años ¿y cuántos años estuviste en el sector rural? 12 años en el sector rural estuve trabajando pasé por la comuna de Tirúa trabajé dos años allá trabajé aquí en Los Sauces era de estos profesores itinerantes al principio de estos comodines no por lo cómodo sino que estoy diciendo por aquello que ¿no es cierto? donde faltaba un profesor en ese entonces yo iba por lo tanto conozco conocí en ese entonces varios sectores Guindo Grande Guindo Chico Santa Rosa Peleguito Napañil Guadaba Guadaba Central y después me fui a trabajar a San Carlito estuve trabajando allá seis años y luego volví acá el año 99 a la escuela bueno y en ese intertanto también hice clase acá cuando andaba como profesor comodín hice clase acá en la escuela 77 haciendo reemplazo a algunos profesores y el año 99 me vine ya a Diosgracia en forma definitiva al establecimiento donde me eduqué nuestra escuela y a cual llevo aquí aquí pero pegado pegado aquí en mi corazón que es la escuela de 77 que para mí fue la escuela 14 claro partió siendo escuela 14 me acuerdo que ahí en pleno ejercicio de sus deberes nuestro director nuestro querido director señor Gutiérrez Ramón Gutiérrez él falleció y fue me acuerdo éramos muy pequeños y en ese tiempo yo estaba como en segundo básico que a mí estaba en octavo no mentira y fue muy emotivo fue muy triste y después al año siguiente asume bueno asumió la dirección don Jaresa Martín López y se le cambia el digamos la letra el que se yo el emblema al como se llama al establecimiento y nace también el himno ahí del señor Gustavo Vázquez Díaz el himno institucional el himno del colegio de la escuela claro porque a ver la escuela fueron clasificadas por letra y por número de acuerdo a la cantidad de estudiantes y si se encontraban en un sector urbano o en un sector rural ya de ahí viene el nombre de los establecimientos educacionales de acuerdo a letra y número posteriormente en el año 2000 aproximadamente no antes en el año 94 se les saca ya el nombre la letra y número y ahí los profesores de acá yo trabajaba en el sector rural trabajaba en San Carlito pero mis colegas acá en la escuela 77 decidieron dejarle la letra y dejarle el 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 número pero decidieron no cierto colocarle el nombre de Gustavo Vázquez Díaz en homenaje a un profesor angolino que se dedicó mucho a la música sobre todo la música folclórica y que pasó increíblemente por aquí por nuestro establecimiento educacional no más allá de dos años ya no más allá de dos años él llegó en unas circunstancias que mejor no recordarlas en un momento determinado de nuestra historia ya y llegó junto con dos profesores más que era el señor Melo y don Carlos Rodríguez don Carlos Rodríguez se quedó por muchos años acá no cierto pero don Gustavo Vázquez Díaz él estuvo aproximadamente dos años dos años y medio ya y ahí el legado que dejó fue el himno a nuestro establecimiento educacional y por supuesto nuestra tonada la tonada de los sauces así que yo comparto estoy muy de acuerdo en que hubieran elegido el nombre de este colega no cierto porque el legado que dejó no sé a nosotros yo creo que todos los que hemos pasado por la escuela 77 cuando cantamos el himno y sobre todo después que somos ex alumnos ajá hay algo que aquí nos palpita con el pecho henchido de orgullo con el alma transida de amor no vamos a llorar aquí vamos a llorar no vamos a llorar que lindas cosas ha hecho la escuela ahora mismo los juegos de Navuelbuta fueron increíbles yo fui invitado a participar como ex deportista de aquellos años estuvimos ahí con nuestro gran amigo Coto que a los pocos días después tuvo que partir nuestro gran amigo también de tantos de tantos años y la verdad las cosas que hay solamente recuerdos lindos emotivos antes la letra con sangre entra era tal cual a mí me mandaban a buscar varillas y lo único que le cascaban era a mí o sea los profesores en ese tiempo estaban autorizados los papás iban y le decían al profesor que hay que sacar en la cresta la verdad por duro y más encima te pegaban en la casa por tonto entonces pero era otro y fíjate que uno no se queda con el rencor sino que con el agradecimiento no sé si qué tal qué tan efectivo sería pero la educación hoy día es otra claramente es otra hoy día los niños se ponen de acuerdo y si al profesor no le gustó se ponen todos de acuerdo van a hablar a la dirección este profesor no nos gusta y lo cambian y lo cambian qué opinas tú con respecto qué sentimientos tiene respecto a la educación antigua a la educación actual Camín a ver cuesta un poquito hablar de ello pero yo creo que cada cada momento tiene tiene su tiene su qué y su por qué yo recuerdo y hoy día con vergüenza que yo fui de los profesores que fumaba en la sala de clase haciendo clase pero porque estaba todo permitido o sea no había conciencia de la conciencia que hoy día ya entonces también estaba permitido darle un coscorrón o algo además porque eran los mismos papás mamás los que te venían y te decían denle nomás profesor porque fíjese que yo no y después yo se la voy a dar en la casa y claro era una autoridad que no corresponde o sea yo no comparto ni concuerdo con la agresión ni física ni verbal pero porque ahora hay conciencia de ello antes no la había antes era otra forma otros estilos había formas de pensar de que eso era parte de una educación hoy día no hoy día es diferente y que bien que sea diferente porque hoy día yo digo cómo pude haberle tirado la oreja o la patilla como se decía a un niño indefenso que no tenía la posibilidad de defenderse ¿ya? entonces yo concuerdo que concuerdo cómo se enseña hoy día quizás quizás discúlpenme en la casa aquellos papás y aquellas mamás pero creo que lo que está faltando hoy en día es un poco la autoridad que se tome bien clarito y que se me entienda no autoritarismo pero la autoridad de los papás y de las mamás el enseñar y el querer a un hijo o una hija no significa que haga todo lo que quiera es uno somos nosotros los padres los adultos los que hacemos el enmarcado de la cancha soy yo el que guía y el que orienta no es mi hijo el que me viene a guiar y a orientar y eso llega después a la escuela y en la escuela nosotros tenemos que basarnos de acuerdo a todos los derechos y que bien y que bien pero creo que hay que aprender un poquitito más no sé si aprender pero yo creo que hay que colocar un poco más las normas ya en la casa la familia estamos muy felices contigo estoy muy feliz contigo me imagino con la auditoria igual deben estar los has cautivado yo me imagino que sí este es el rincón del Fernando Schoeman es conversa es música y antes de ir al primer corte yo te voy a a recordar o te voy a hacer llegar a tu memoria la canción que yo canté esa vez en el festival de Contulmo cuando fuimos allá tú con el pueblo mío y yo me acuerdo que canté esta canción así que si me ayudas a tararear a cantar si te acuerdas esto suena así mira hoy tomo la guitarra y toco por ti no sé tocar siquiera esta es la vez primera más toco por ti mi corazón hoy canta mi voz está alegre amore 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 tan solo sé decirte más tú comprenderás los prados tienen flores que huelen a ti podría hoy morirme después de haberte visto no pido llamas te acuerdas el coro decía así primera cosa bella que encuentro yo en mi vida no ha sido tu sonrisa sino tú al fin tengo una estrella mis noches se iluminan estoy enamorado de su luz mi corazón hoy canta mi voz está alegre amore 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 tan solo sé decirte más tú comprenderás esto es el rincón de Fernando Showman un saucero patiperro que le saluda con todo el cariño así que en la casa espero que también puedan cantar conmigo noche, día, miércoles y dice así el coro vamos buen camino dice primera cosa bella que encuentro yo en mi vida no ha sido tu sonrisa sino tú al fin tengo una estrella mis noches se iluminan estoy enamorado de su luz mi corazón hoy canta mi voz está alegre amore 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 tan solo sé decirte más tú comprenderás más tú comprenderás nos separamos solo un instante y ya volvemos acá por las pantallas de Canal 8 Los Auxes TV el rincón de Fernando Showman una pausa y ya volvemos con más entretención música y conversación y ya volvemos y ya volvemos y ya volvemos y ya volvemos ya estamos de vuelta junto a Fernando Showman y ya estamos de vuelta junto a ustedes por las pantallas de Canal 8 dijo Los Auxes TV estamos en vivo para todos ustedes la verdad es que estamos contentos felices con nuestro primer entrevistado de la noche un lujo de verdad tenerlo acá y por supuesto también quiero que si la cámara me sigue la cámara número 8 para mostrar unas poquitas cosas que nos trajo nuestra querida productora parte de nuestro bueno un auspiciador que tenemos y no quería estar ausente por supuesto me refiero a la productora de eventos J y así que siempre nos hacen cariñito que nos tienen un catering pero espectacular para atender a todos los artistas y quisimos poner esto aquí para tomarnos un cafecito profesor lo invito un juguito por favor sírvase porque no creo que le haga mal es juguito sin malicia solamente es juguito un salud por todos los ausinos que nos están viendo acá en el rincón de Fernando Schaumann así que un salud para ustedes que les vaya muy bien que estén llevando de buena forma de buena manera esta pandemia brutal que nos tiene a todos hacinados que nos tiene a todos en cuarentena que nos tiene sin clase a los alumnos que de eso estábamos hablando y por supuesto agradecer nuevamente a Jota y así que siempre nos hace estos cariñitos mi querido amigo Camín porque ya ahora estamos hablando qué recuerdos con la música de aquellos años yo creo que tú también tienes una parte importante o una cosa importante que contarnos a todos los ausinos contarle a los ausinos cómo nace el festival de la mosqueta tú te acuerdas de aquellos tiempos cómo fue esto porque ya en qué versión vamos como en la 40 parece no tengo yo no tengo idea sabe usted por favor profesor que usted lo sabe todo no 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 y lo que no sé lo invento tal cual sí sí o sea a ver para la gente que me conoce desde hace muchos años sabe que siempre he estado participando de muchas organizaciones así que sí pues yo recuerdo en aquel año en que se estaba celebrando en Chile el año internacional de la juventud y en eso entonces habían dos organizaciones juveniles acá en nuestra comuna que era la la secretaría de la juventud que era una organización de carácter político y la juventud la pastoral juvenil no es cierto que era de carácter religioso de la iglesia católica y en ese año internacional de la juventud nos unimos empezaron unas conversaciones por ahí me recuerdo que quien coordinaba en ese entonces la secretaría de la juventud era don Héctor Castillo y yo era el coordinador de la pastoral juvenil y decidimos realizar muchas actividades en conjunto y ahí surge un festival ya y a partir de esa conversación de esa unión surge a futuro el festival de la mosqueta me recuerdo que yo participé en el primer festival de la mosqueta como cantante y en ese entonces todavía no estaba el trofeo de ahora de la mosqueta sino que yo tengo en mi casa ahí el recuerdo bueno y obtuve el tercer lugar yo creo que fue por el hecho de ser saucino ya pero merecido ahí aparece una herradura ya con en el centro con un trébol de la de la suerte supongo yo que es así que de esa forma surge en los sauces porque siempre antes había el primer festival estudiantil el primer festival de estos pero desde ese entonces desde el año internacional de la juventud hicimos este festival y a posteriores se organizó y surge el gran festival de la mosqueta mi querido amigo te acuerdas tú el grupo que acompañó en ese entonces a los participantes mira bueno teníamos acá en los sauces teníamos a un grupo en ese entonces parece que era un grupo no me recuerdo muy bien si era de traigén pero aquí en los sauces tuvimos un grupo realmente a nivel regional que fue dimensión cero por favor mira si la cámara se puede hacer ahí un close cortito ahí ahí están mira los integrantes originales yo 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 me voy a tomar a ponerme de pie gracias señor director gracias estas cosas bueno lo quiero hacer lo quiero lo quiero lo quiero tener aquí en en mis brazos este lindo recuerdo que dejó la dimensión cero este tremendo conjunto este tremendo conjunto local provincial y regional porque sonaban realmente increíbles y yo veo hoy día los equipos eran unos equipos a tu que había que esperar dos horas para que partieran por ser el director entonces era todo como a pulso y yo me acuerdo que una de mis funciones hoy día se llaman roading tú sabes que está todo porque el key de la guitarra el keeper del terno el roading el que te lleva las cosas porque todo ha cambiado nos hemos puesto un poco gringos para nuestras cosas entonces yo era una especie de roading porque yo lo único que quería primero entrar a la fiesta y no pagar ese era el primer objetivo de llevar los instrumentos para no pagar ni uno y estar en el baile y lo otro esperar que tu hermano hiciera un descanso que se cansara alguna vez mi amigo Jorge el pirata con mucho cariño que se cansara para que dijera ya canta de dos canciones y era la felicidad pero más grande que podía haber tenido fue mi referente mi gran referente Jorge Hernández yo lo he querido homenajear desafortunadamente tu hermano por razones laborales no ha podido ir a mi ley que tengo mi ley que es un programa muy exitoso que hago a través del facebook live y quería tenerlo allá y también pienso traerlo para que nos cante acá en vivo en directo porque realmente yo aprendí aprendí mucho de él me emociono fuimos cuando pasó el accidente con el finado Vitorio camino a San Gerardo y para qué decir con Bernardo Palma que vive en Angol entrañables recuerdos en paz descanse de Pablito Saldía y tantos integrantes más Oscar Méndez qué notable qué grupo qué agrupación cómo marcaron cómo marcaron lo voy a poner inclusive lo voy a dejar por acá adelante para que los ausinos aprovechen también de verlo creo que los voy a dejar siempre acá permanente porque me trae mucha energía la verdad es que sinceramente me emociono Camín me emociono me emociono y es real de acordarme de aquellos años de todos los integrantes inclusive que pasaron cómo sonaban cómo eran decotizados en ese tiempo hacer una ramada por ejemplo como lo hacen ahora con discos en ese tiempo con tocadiscos con unos parlantes chicos y una ramada con orquesta o sea la otra ramada no iba absolutamente nadie o sea era un golazo y tu hermano cantando y todos tocando Bernardo Palma tremenda primera guitarra yo creo que ha sido y es una de las primeras guitarras que no va a ser superado nunca yo creo aquí porque habiendo mucho talento en los sauces creo que eran de lujo los músicos que pasaron por esa agrupación si realmente un grupo un conjunto musical que marcó generaciones también fue a Dios gracias fíjate que yo creo que todos sus integrantes tienen que estar satisfechos o felices porque la comuna de los sauces le ha rendido tributo le ha rendido homenaje ya a todo este grupo de repente como que se nos cae el carnet a nosotros pero quien no bailó alguna vez al ritmo de dimensión cero estoy hablando de generaciones no es cierto de los 60 70 80 por ahí ya todos todos acá la fiesta no era fiesta si no estaba dimensión cero en Capitán Pastenes Lumaco bueno para que decir Angol Purén o sea todos los alrededores a nivel provincial y regional fuera de ser excelente músico eran excelentes personas ya como nos recordaría a tres a dos que ya han partido primero que partió fue Vitorio Guidotti y desgraciadamente después de un 21 de mayo donde todos estuvimos disfrutando bailando perdón aquí en la escuela de 77 en la parte del sector alto y y nos despertamos no habíamos ido recién a nuestros hogares y nos despertamos con la triste noticia de este fatal accidente en que en tractor iba en tractor Vitorio no es cierto a San Gerardo y nos impusimos de este de este triste desenlace bueno así en la vida siguieron tocando y y ahora ya cada uno hace lo que lo que estima conveniente bueno y después también la partida de de Pablo mi primo bueno pero pero son cosas de la vida pero es bueno y yo te lo agradezco Fernando en que tú toques el tema no es cierto de este grupo Dimensión Cero porque es bueno recordarle a las nuevas generaciones que los ausen alguna oportunidad tuvo un grupo realmente de de calidad musical como fue nuestro grupo si hubieran estado los medios en ese tiempo que hay ahora toda la conectividad que tenemos a través de internet youtube imagínate las plataformas que hay spotify y todo eso o la facilidad para grabar hoy día habrían sido genial y yo creo que bueno fueron de otra época tuvimos el gusto nosotros de de poder cuánto se llama bailar de gozar yo dar mis inicios como como cantante y cantar con ellos también al menos yo también y cantar tú también cantaste muchas veces con ellos la verdad las cosas que a mí que pasaron mucho después que se fue Vitorio José Vilche me acuerdo que llegó tocando el bajo Claudio que también Claudio Sagredo Claudio Sagredo también de Traillén de Renaico hasta el concejal Jaime Bahía también fue parte pero sabes que yo para empezar a comenzar a despedir esta entrevista primero agradecerte infinitamente quiero que te lleves un lindo recuerdo del canal si eres tan amable por favor ahí está es un recuerdo ahí un tazoncito bonito por tu pasada por acá por este programa mi programa lo digo y agradezco infinitamente a la ilustre municipalidad y por supuesto a nuestro director porque con él o sin él no sería posible poder estar junto a todos ustedes cada noche de día miércoles y la verdad que también hablamos de los integrantes que pasaron por Dimensión Cero ¿te acuerdas tú de Víctor Lagos? sí por supuesto quien no se quien no se acuerda de Víctor Lagos una gran voz una voz muy especial muy especial muy especial Los Ángeles Negro por ahí eran como tenía un timbre de a lo mejor puede que lo tenga todavía no sé pero un timbre de voz más o menos apegado para ese lado y él fue un patiperro tremendo tú sabes que vivió muchos años en Europa especialmente en Francia en Francia un profesional y tú sabes que por cierto y por genética y por lógica un tigre lo más probable que sus hijos salgan bien rayaditos y en el caso de sus dos hijas cantan muy bien y hay una chica que esta noche yo te quiero presentar y quiero presentarles a todos los que están en casa a una chica extraordinaria que vamos a hablar con ella vamos a conversar y hoy día queremos bautizarla con un seudónimo así que también yo quiero que nos ayudes en eso pero antes de ir con nuestra invitada yo te agradezco infinitamente creo que fue muy acertada mi decisión de invitarte le mando un cariñoso saludo a los profesores y a los ex profesores de la escuela de 77 y de todos los colegios donde más de alguno tengo algún amigo pero yo creo que si está por ejemplo en pantalla la señora Raquel Ulloa debe estar acordándose cuántas veces le hice llorar rabiar y todo y si se levantara de la tumba el señor Cerón el señor Sepúlveda y los otros yo creo que me venrían para acá y me agarrarían a chico por malo y desordenado así que puros lindos recuerdos de mi querida linda escuela así es que muy bien Camín muchas gracias porque en la primera parte estuviste seco lo que yo quería que la gente se interiorizara que supiera lo que está pasando a nivel nacional con nuestros alumnos y la segunda parte ya más distendida donde pudimos conversar donde pudimos reír y cantar así que muchas gracias Benjamín por esta visita espero verte pronto y espero homenajear aquí a tu hermano mi gran maestro y la persona que en realidad soy el que siguió sus pasos en realidad a mi gran inspirador Jorge Hernández Saldías por cierto ¿cuánto que partió tu querida madre? hace un año cuatro meses un año cuatro meses bueno no termino de dar las condolencias fue una tremenda mujer te lo digo esto porque don Genaro tu padre también fue parte de la escuela 77 ¿cuántas veces lo hizo rabiar? por eso toqué disculpa que haya pasado por ahí porque no quería porque siempre cuando se dice Jorge Hernández y cuando a mí me dicen tu nombre Fernando Piñas Fuentes para no olvidar a mi madre siempre le pongo ese apelativo ahí entonces recordarle a tu querida mamita y don Genaro que cuántas veces le toqué la campana cuántas veces salí a recreo a los chiquillos cuando no era ni siquiera hora de salir y tenía que arrancarme al grado ya me iba a esconder ahí con él también a maestriar y todo así que Benjamín nada más sin decirte nada solamente que gracias gracias por estar aquí en Canal 8 en este programa que se llama El Rincón de Fernando Chauma ha sido un agrado total así que muchas bendiciones que mucho éxito y esperemos que pare pronto esto y aquí te quería contar me pongo de pie señoras y señores ustedes en su casa les voy a dejar una gran talento Saucina su padre ya lo dijimos un trotamundo un músico excepcional un tremendo cantante y amigo personal mía mío perdón ya estoy medio loco ya porque porque estoy pensando en ella solamente en ella porque la quiero dejar aquí señoras y señores ustedes la conocen y si no la conoce yo se las voy a presentar desde aquí desde Canal 8 desde el Rincón de Fernando Chauma dejo con ustedes la presencia de Vicky Lagos para todas las ratas inmundas ratas inmundas animal rastrero escoria de la vida adefesio mal hecho infrahumano espectro del infierno maldita sabandija cuánto daño me has hecho alimaña culebra consoñosa desecho de la vida te odio y te desprecio rata de dos patas te estoy hablando a ti porque un bicho rasrero aún siendo el más maldito comparado contigo se queda muy chiquito maldita sanguipola maldita cucarachia que infectas donde picas que hieres y que matas alimaña alimaña culebra consoñosa desecho de la vida te odio y te desprecio rata de dos patas te estoy hablando a ti porque un bicho rasrero aún siendo el más maldito comparado contigo se queda muy chiquito me estás oyendo inútil bueno para nada llena del infierno cuánto te odio y te desprecio maldita sanguijuela maldita cucarachia que infectas que infectas donde picas que hieres y que matas alimaña culebra consoñosa desecho de la vida te odio y te desprecio rata de dos patas te estoy hablando a ti porque un bicho rasrero aún siendo el más maldito comparado contigo se queda muy chiquito oh hola toda mi gente cómo están cómo lo están pasando en esta pandemia en la cuarentena arriba de los corazones bueno ahora quiero continuar con un tema súper lindo para animar esta pandemia y para que lo pasen muy bien en sus hogares fue difícil entender que ya no me querías qué gran error haberme entregado tanto a ti arriba de las palmas si estoy bien o estoy mal qué te puede importar ya lo nuestro pasó me rompiste el corazón y no volveré ya no volveré contigo ya no diviértete emborráchate eso sí que lo haces bien tienes tanto que aprender cómo amar a una mujer qué vas a aprender si tú no entiendes nada de nada infiel fue difícil entender que ya no me querías qué gran error haberme entregado tanto a ti fui cayendo en cada una de tus crueles mentiras pero ya no ya sé que tú no me querías no si estoy bien o estoy mal qué te puede importar ya lo nuestro pasó me rompiste el corazón y no volveré ya no volveré contigo ya no diviértete emborráchate eso sí que lo haces bien tienes tanto que aprender cómo amar a una mujer qué vas a aprender si tú no entiendes nada de nada infiel fue difícil entender que ya no me querías qué gran error haberme entregado tanto a ti fui cayendo en cada una de tus crueles mentiras pero ya no ya sé que tú no me querías no pero ya no ya sé que tú no me querías y ya estamos de vuelta en Canal 8 cómo ha pasado la noche cómo ha pasado el tiempo qué lindo y acabábamos de escuchar a esta tremenda artista saucina que yo creo que tiene una proyección increíble así es que invitados de lujo hoy día en el segundo programa de El Rincón de Fernando Showman estamos en Canal 8 Los Sauses TV y nos ve mucha gente y espero que nos compartan a través de todas las plataformas que tenemos también donde estamos transmitiendo en conjunto nuestro programa nuestro segundo programa exitoso y acá en el set me voy a sentar me voy a poner cómodo tenemos a Vicky Lagos Vicky amiga mía querida Vicky cómo estás tú te veo sonriente te veo bien bueno estoy muy bien estoy muy feliz por esta oportunidad que usted me ha dado para venir a este programa tan tan lindo El Rincón de Fernando Showman y bueno para mí este es un sueño es un sueño cumplir este sueño de estar en la tele es muy hermoso por cierto por cierto claro cuando uno está partiendo en esto el sueño más grande es llegar a la radio que te escuchan y lo segundo es estar en televisión para que la gente vea y aprecie tu tu verdadero talento yo te veo muy sonriente muy contenta el que lo dé estar muy contento mi amigo Zapata porque las dos canciones que le mandaste primero pero al hueso Rata de dos patas y la otra fue difícil que te mazo de María José Quintanilla oye mi niña linda hermosa preciosa estábamos recién conversando con el profesor de tu padre un trotamundo un patiperro un amigo mío que fue parte de la dimensión cero también y que por supuesto tú y tu hermana le daron también los genes de la música y déjame decirte que lo estás haciendo pero muy 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 bien yo me quiero comprometer aquí en las cámaras de Canal 8 a ayudarte en todo ojalá que podamos grabar pronto una producción discográfica que me imagino que es tu sueño también poder plasmar ahí y dejar tu voz es verdad si de todas maneras ese es el sueño de tu artista tener su propio CD con sus canciones inéditas o o de repente cantar canciones de otros cantantes que a uno también le gustan mucho y ese es el sueño eso es lo que yo quiero cumplir yo creo que lo vamos a lograr nuestro director yo creo que nos va nos va a ayudar porque él se maneja mucho en las comunicaciones y sobre todo en la parte técnica don Claudio que es el que nos tiene al aire quien se esfuerza todos los días con todo el equipo que hay detrás de cámara con el equipo de producción para sacar a cabo este programa inédito en la televisión Saucina así que también por supuesto todos los porotos y todas las felicitaciones y todos los aplausos para la dirección del canal y estamos contigo no nos desviemos de ahí ¿dónde ha cantado la Vicky? ¿dónde se ha lucido? ¿dónde han apreciado tu talento Vicky? bueno yo llevo de chiquitita cantando en los festivales de Saucino en el festival de la mosqueta representé un año también recuerdo una anécdota donde usted fue jurado y yo canté una canción recuerdo en ese entonces de John Secada Ángel lo recuerdo muy bien y me imagino que te dejé eliminada ¿o qué pasó? no me evaluaron súper bien y de hecho quedé clasificada para participar después de la mosqueta el primer lugar sí es aquí el primer lugar sí me acuerdo me acuerdo y yo sin conocerte ni siquiera sabía que eras la hija de mi amigo pero yo me sorprendiste realmente cantas muy bonito Vicky muchas gracias y la verdad que a mí me gusta tu nombre Vicky Lagos no es mal pero también a veces los nombres nombres de pila no casan con los artistas porque Ricardo Toro es Buddy Richard claro su nombre Ricardo Toro yo creo que no pegaría Buddy Richard pegó pero no sé se me propone a lo mejor tú estás conforme con tu nombre o te gustaría utilizar a lo mejor algún seudónimo en tu carrera no a mí me gusta me gusta mucho es auténtico me gusta Vicky Lagos Vicky Lagos sí a mí también me suena yo te hubiese puesto Victoria del Rehue ¿qué les parece a ustedes? porque el Rehue nosotros somos los hijos del Rehue entonces es un nombre que tengo ahí yo no sé a dónde lo quiero colocar pero yo dije yo se lo propongo a la Vicky bueno pero la Vicky Lagos ya la conoce mucha gente el problema es que yo conozco mucha gente a nivel nacional entonces por ejemplo yo mando un CD tuyo por decir una cosa a Radio Polar de Punta Arena y ahí te van a tocar o mando a la Carnaval de Antofagasta que tengo grandes amigos y a nivel nacional en todas las radioemisoras y si yo mando un material te van a tocar entonces yo creo que por eso pensé en un seudónimo pero realmente analizando y viendo Vicky Lagos yo creo que es tuyo y no te va porque a lo mejor van a nombrar un día Victoria del Rehue y no hay a saber quién es te va a costar mucho acostumbrarte la verdad Victoria que yo estoy muy feliz contento de tenerte acá te mandaste dos temazos increíbles y tienes algo más preparado para nosotros esta noche si también tengo un temita más romántico preparado para la gente para que nos queden en sus casas perfecto algún saludo especial para tu familia aprovechando las cámaras antes porque yo quiero despedir esta noche el programa hay que decirlo lo quiero despedir con la Vicky cantando entonces tú terminas de cantar y nos vamos y nos reencontramos el próximo miércoles en las pantallas de Canal 8 entonces algún saludo alguna cosa algún sueño que no se te ha cumplido alguna inquietud cómo están llevando la pandemia no sé cuéntame un poquito en dos minutos bueno la verdad yo he estado en mi casita reguardándome protegiéndome junto a mi familia hace muy poco yo me enfermé y estuve bien complicada de salud la verdad y para mí es agradecida de Dios primero que todo por poder estar cantando nuevamente por poder estar cantando nuevamente porque la verdad que tuve una complicación de salud pero dándole gracias a Dios como todos los días y dándole me contaste fuera de cámara disculpa que te interrumpa me contaste fuera de cámara un problema a la tiroides grave a la tiroides y esto afecta directamente acá también a todos la parte acá de las cuerdas vocales sófago tráquea todo lo que está aquí en el cuello entonces bueno son bendiciones que darle gracias a Dios porque exactamente le quiero dar gracias a Dios principalmente también quiero darle un saludo a mi hija que la amo mucho yo tengo una hija Sofía de nueve años mi hija la amo la adoro a mi pareja Francisco Zapata que también lo amo que siempre ha estado conmigo ahí incondicionalmente con las dos primeras canciones bueno son canciones nomás canciones solo canciones que nacen del corazón y tu padre me imagino que va a ver también quiero saludar a mi padre bueno ya pronto ya se viene el día del papá así que le quiero mandar un beso grande a mi papá también que lo quiero mucho hemos estado distanciados por toda esta situación de la pandemia pero espero ya poder volver a estar junto a él es que sabe lo que pasa que nuestros padres porque mi mamá no tocaba ni el timbre nada nada y yo mi apellido Piña fue mi tío mi gran tío famoso era el primer trompeta de la orquesta de la Universidad y toda mi familia Piña son casi todos músicos el que no había un futbolista inclusive que jugó en el Wander que también de apellido Piña y la verdad las cosas que eso no me lo pudo quitar mi viejo a mí yo hay que decirlo me dejó tirado pero me quedé con lo más grande o sea no me dio pensión alimenticia pero con todo lo que he ganado cantando y con todo lo que he conocido está más que pagado mi viejo que descanse en paz tranquilito porque no lo molesté no lo voy a molestar y al contrario le rindo un homenaje gracias por los genes por haberme dado este don tan lindo maravilloso que es la música Vicky Lagos querida amiga mía mi niña preciosa vamos a hacer lo posible en ayudarte a lo mismo a todos los artistas a todos los artistas ausinos aquí tienen su espacio para que vengan a mostrar su talento Vicky nos despedimos te quiero quiero que tomes tómate un vasito de jugo que nuestra nuestra productora no podemos dejar de nombrarla J.I.A.C. que siempre está con nosotros hagamos un salud por la música por los buenos tiempos que se mejore todo te voy a dejar aquí mira esto el canal el canal así es que un recuerdo de nuestra casa televisiva canal 8 Los Sauses TV muchísimas gracias ponte cómoda ponte de pie y queremos despedir el programa con la Vicky Lagos cantándole una canción preciosa esta canción pertenece a Roberto Carlos lo tengo entendido es el autor pero tú haces la versión de de Thalía de Thalía es una canción preciosa el mayor de los éxitos vamos a estar para eso ustedes quédense en pantalla quédense con nosotros y vuelvan a sintonizarnos el próximo miércoles a las 22 horas muchas gracias por la sintonía muchas gracias por estar ahí los dejo con Vicky Lagos para los románticos que están en sus casas esta es una canción muy linda muy hermosa para todos los enamorados que será de ti necesito saber hoy de tu vida alguien que me cuente sobre tus días ¿qué será de ti? cambiaste sin saber toda mi vida motivo de una paz que ya se olvida no sé si gusto más de mí o más de ti ven que esta sede aparte me hace bien yo quiero amanecer contigo amor yo necesito para estar feliz ven que el tiempo corre y nos separa la vida nos está dejando atrás yo necesito saber qué será de ti qué será de ti necesito saber necesito saber hoy de tu vida alguien que me cuente sobre tus días anocheció y necesito saber ver que esta sede amarte me hace bien yo quiero amanecer contigo amor yo necesito para estar feliz ver ver que el tiempo corre y nos separa la vida nos está dejando atrás yo necesito saber saber qué será de ti no me yo necesito saber yo necesito saber ¿Qué será de ti? Gracias por acompañarnos en el programa del día de hoy. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 22 horas por todas las plataformas de Canal 8. Gracias por ver el video.